Música Música ¿No les pasa a ustedes que cuando el maestro Manuel Chaprado toca se le pone a uno la piel de gallina? Es impresionante. Manuel Chaprado, bienvenido. Que gusto de nuevo el programa, señor. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué está tramando usted con el sonido de la tierra? ¿Me puede contar? El sonido de la tierra en el Gran Teatro Nacional. Cuénteme. Sí. ¿Y con quién además? Sí, sí. Estamos con Luciano Quispe, que es heredero del arpa clásica y acuchana. Recordemos a Florencio Coronado, a Tani Medina, a esos grandes arpistas que dejaron huella profunda. Entiendo. ¿No? De la promoción de Imazuma. Ok. Y este muchachón, porque es un muchachón, Luciano Quispe, es heredero de esa arpa de filigrana, de bordones, y toca pues como que cayera la lluvia en el alma. ¿Qué le da el arpa a la música ayacuchana? ¿Es un fondo? ¿Es una presencia? Es una presencia. Es una presencia porque él es un concertista del arpa. Ajá. Entonces va a tocar solo. Extraordinario. En el Gran Teatro Nacional. ¿Ya saben cómo va a sonar eso? Eso va a sonar impresionante. Extraordinario. Además, los ambientes del mismo Gran Teatro Nacional se prestan... No, por supuesto. ...para escuchar un... Uno está respirando y ya se escucha. Es una. Sí. ¿Y quién va a cantar? Y va a cantar nada menos que Nancy Manchego, una linda chica de Apurímac. Apurimeña. Sí, ella es Apurimeña y le dicen la voz de los manantiales cristalinos. Imagínese. No solo de los manantiales, sino de los cristalinos. De los manantiales cristalinos, ¿no? ¡Ah, hombre! ¿Todo va a ser en quechua? En español y en quechua, como es la música andina, la música del sur del país, ¿no? Va a tener un énfasis en el sur. En el sur, sí, pero de todas maneras incluimos algunos temas del norte chico. Cuéntame. De Ancash, de Junín, ¿no? Y del sur. Es que eso es muy alegre. El centro es muy alegre. Sí, sí, el centro también, claro que sí. El centro es así. Fuerza. Fuerza. Fuerza del Huaytapayana. Fuerza del Valle del Mantaro. Sí, señor. ¿Y por qué le han puesto el sonido de la tierra? ¿Por qué te ha parecido pertinente entrar por ahí? Tenemos ya cierta tradición con esto del sonido de la tierra. Ahora, hace 10 o 15 años atrás, precisamente empezamos el sonido de la tierra con los campesinos, los grandes del folclore. Lo recuerdo. Claro. Uno de ellos ya no nos acompaña. Ya fue ahí, lo recuerdo. Sí, Wilfredo Quintana, que para descanse. Y también con Pichincucha, el gran guitarrista de Apurimeño, ¿no? Él tampoco ya no nos acompaña. Entonces, este va a ser también un homenaje a los que han partido en tiempos de pandemia. Oye, Apurima no es manco en artistas, ¿ah? Apurima tiene lo suyo. Eso te va a enseñar. O sea, Apurima no es menos. Así es. Y Huancabelica y el Cusco. De Huancabelica conozco menos, ¿sabes, Manuel? Sí. Fíjate, en Huancabelica hay un folclore muy hermoso. Te hablo, por ejemplo, de las Hermanitas Sánchez, que son de la promoción de García Sárate, más o menos. Ok. Y te hablo, por ejemplo, del trío Amanecer o del trío Huancabelica. Los Chopjas. Los Chopjas de Huancabelica. Son huancabelicanos, ¿no es cierto? Son huancabelicanos. Y hay un grupo de jóvenes, Chopjas, entonces... Ah, no te creo. Claro que sí. Y trabajan en LIMI y difunden también el fruto Huancabelicano. Lo que pasa es que creo que falta un empuje, como si un empuje para que... ¿A qué mirar? Para que nos conozcamos más. Sí, señor. Porque se trate de eso. Porque está bien que venga Coldplay, pero también porque están los Chopjas, ¿sabes? Por favor, así es, así es. O el trío Amanecer, o el trío Huancabelica, o los Bohemios del Cusco. ¿Con qué vas a abrir esa noche? Esa noche voy a abrir con un... con un guitarrero, ¿no? Que va a sonar más o menos así. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video